Es progresivamente y local, ¿no? ¿Pero a través de qué o por qué? A ver, ¿quién dice yo? Pues se puede deber a traumas y eso genera pues degeneración del tejido o su articular o puede ser también por infecciones. ¿O por la edad, el desgaste? Pues se da mayormente en pacientes mayores. Esa es la crisis, ¿no? Sí, sí, sería por la edad, el desgaste de las articulaciones. ¿Pero la edad, por qué? Pero sería más en mujeres también, ¿no? Porque por la edad pues se supone que comienza lo que es la menopausia y pues ya no generan tanto... ¿Cómo le explico? Ay, se me fue la idea. ¿Y qué tiene que ver la menopausia con el hueso? Que ya no producen tanto calcio. O sea, a eso me refiero. ¿Y qué tiene que ver el calcio con el hueso? ¿Qué se va a ir regenerando? De hecho, la osteoartritis no incluye directamente el hueso, ¿no? Es prácticamente el cartílago el que se daña, ¿no? Sí. El hueso en una osteoartritis o proceso degenerativo severo ya entra realmente en la superficie articular como tal, ¿no? El hueso. Pero mientras es el cartílago el que recubre esa zona es la que lleva el tracazo más duro, ¿no? Cuando ya hay una lesión a nivel condral o sea, el cartílago está dañado y empieza a lastimar el hueso ya estamos hablando con la osteoartritis. Bueno, exclusivamente lo más común es la rodilla, ¿no? Pero acuérdense que procesos generativos puede haber en todas las articulaciones del cuerpo. Las más comunes son las de carga, ¿no? Rodilla en primer lugar, cadera en segundo lugar, hombro en tercer lugar, cuarto columna, así de no importancia. Eso no quiere decir que sea así siempre. Hay gente que nunca en su vida sufre un problema degenerativo de rodilla ni de cadera, pero sí de columna, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de estilo de vida que tengan, dependiendo herencia, dependiendo sobrepeso, dependiendo del tipo de zapato que se pongan y dependiendo de la actividad que desarrollen, es como en un método dado puedan presentar en diferentes zonas del organismo alteraciones de su cartila de crecimiento. o sea, lo que se llama artrosis. ¿Es lo mismo artrosis que artritis? ¿El término es lo mismo? Tengo entendido que sí son sinónimos. ¿Es lo mismo? ¿Perdón? Es que lo busqué y me aparecieron que eran sinónimos, pero la verdad sí tengo esa duda de que sí es lo mismo. Porque en internet me aparecía como si fuera lo mismo. El proceso, los términos pueden denominarse osteoartritis, osteoartrosis, osteoarticular degenerativa, prácticamente es lo mismo. Pero si nos vamos a etimología, artritis, osteoartritis es prácticamente un problema inflamatorio y osteoartrosis es un proceso degenerativo. Lógico que para llegar a la artrosis hay que pasar por la artritis, o sea, el problema inflamatorio. Por eso, dependiendo de la etapa donde se encuentre la patología, los términos se pueden definir. Hay gente que lo denomina como enfermedad articular degenerativa. La enfermedad articular degenerativa es lo mismo que la artritis reumatoidea, ¿es lo mismo? Porque de ahí también en los términos hay confusión. No es que tiene artritis. A Chihuahua, si todavía le ponen artritis reumatoidea, ¿será lo mismo? Pregunto. Pues para que sea artritis reumatoidea tiene que ser un problema autoinmunitario, ¿no? Tiene que haber algo así. Esa es la diferencia. Si bien es cierto, la artritis reumatoidea también es un proceso degenerativo, pero el fondo del problema no es un problema de desgaste puro, ¿sí? Sino que es un problema inmunológico donde se desarrollan ciertas sustancias que empiezan a provocar inicialmente un proceso inflamatorio muy severo. De hecho, el problema de la artritis reumatoidea es inflamación, ¿no? Limitación funcional, pero en exceso. A diferencia de la ortoartrosis, que es un proceso que va paulatinamente, ¿sí? Se va poco a poco degenerando el cartílago y dependiendo de lo que haga el paciente, es el desgaste que tiene y la presentación de las molestias. El término artritis es nada más inflamación, pero si le ponen reumatoidea, es un problema inmunológico. No vayan a confundir osteoartritis con artritis reumatoidea. La osteoartritis puede ser una artritis simple, no es como problema inflamatorio, ¿sale? Pero no es lo mismo, doctores, ¿sale? De hecho, el manejo de la osteoartritis es muy diferente al problema reumatológico de la artritis reumatoidea. Si ustedes ven desde los estudios que se piden, que pueden ser inicialmente placas para poder ver el estado de la articulación, pero no es lo mismo la artritis reumatoidea donde tienen que pedir un perfil reumático, ¿no? ¿Cuál es el perfil reumático? ¿Quién me puede decir que incluye el perfil reumático? ¿Quién me puede decir? A ver, Christopher, que estás durmiendo. El factor reumatoide. ¿Cuál? El factor reumatoide. Primero, ¿es exclusivo de la artritis reumatoidea? No. 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 Pero es una de las pruebas básicas del perfil reumático. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Había otro, creo que se llamaba CSP, CRP. También puedes pedir proteína C reactiva. Proteína C reactiva, perfecto. Que tampoco es un estudio específico del artritis reumatoidea. Entonces, ¿por qué lo piden? Porque son pruebas inmunológicas que te permiten determinar el grado de inflamación que tiene un ser humano. O una articulación, si es que es una articulación propia, ¿no? Pero no es específico el específico del perfil reumático. Que puede ser variable. Ahora, con el COVID, puedes proteína C reactiva, ¿no? ¿O no? No, es la reacción en cadena de la polimerasa. Que también es PCR. Es reacción en cadena de la polimerasa. Que también es PCR. Vaya. Entonces, no son específicas de patrón reumático. Pero sirven para medir el patrón inflamatorio. ¿Sale? ¿Cuál otro? El anticuerpo citrulinado. Ajá. ¿Anticitrulina? Muy bien. Esas son pruebas ya más específicas. ¿Sí? Determinación de citrulinas. O también determinación del antígeno HLV7, ¿no? ¿Pero cuál otro básico? Básico, básico. Otro factor que mide el proceso inflamatorio. Velocidad de cimentación globular, ¿no? Básico. ¿Y el último? ¿Cuál es el último? ¿Qué me dicen de las antistreloicinas? ¿Quién me dice de las antistreloicinas? ¿O qué son las antistreloicinas? ¿Nadie? ¿No se acuerdan? Bueno, esos son los patrones básicos que se piden como para pensar que es una artritis reumatoidea. Si algunos de esos factores están muy elevados, hay determinados valores para poder decir hasta aquí es bueno y de aquí para allá es problema. Tienen que tener la sospecha claro que con el cuadro clínico de pensar en una artritis reumatoidea. En la mayoría de los problemas osteoartrócicos, esos factores en su mayoría no están elevados. La velocidad de cimentación globular como patrón de inflamación puede estar elevada principalmente, ¿no? Por el proceso inflamatorio nada más. Las demás, normales, ¿no? Entonces, ¿en qué otro estudio podríamos basar nuestro estudio complementario para poder determinar si es un problema artrósico? ¿Cuál es el otro? En la forma de presentación. Por ejemplo, ¿cuál es la forma de presentación que podrías pensar que es una artritis? Bueno, yo diría que una paciente de edad ya avanzada que tenga antecedentes, por ejemplo, había leído algo así de que la secretaria es muy común que presenten osteoartritis en las manos. Por tanto, desgaste al uso de la computadora y aparatos electrónicos. Cierto, sí. Ocupación es un factor predisponente al desarrollo de la enfermedad, ¿cierto? ¿Qué otro? Pero yo me refería a estudios, estudios complementarios. ¿Qué otro estudio pedirían ustedes para decir a Chihuahuas cuadroclínico más los estudios me dan el diagnóstico D? Pues podría ser también la diferencia radiográfica que hay entre la artrosis y la artritis, ¿no? Definitivamente, que el patrón que nos va a ayudar a concluir si eso no es o hacer la diferencia son los estudios de la arteria, pero los estudios radiográficos. ¿Cuáles son los estudios radiográficos básicos, doctor Daniel, para poder sospechar de un problema artrósico? Sin importar la articulación. Por ejemplo, si fuera una cadera que hay un problema de una coxartrosis o un proceso degenerativo de la cadera, ¿qué estudios pedirías? No sé bien cuál era el estudio. ¿Perdón? No recuerdo bien cuál era el estudio ahí. ¿Cuáles son las proyecciones básicas radiológicas que tienes que pedir en toda patología? Básicas. ¿Una P y una lateral? Una P y una lateral. Así es, Natalia. Pero ahora yo te pregunto, en la cadera, ¿qué pedirías? ¿Qué forma la cadera, Natalia? La cabeza del fémur, el atetábulo, los, ¿cómo se llaman? Los trocantes, el mayor, el menor. Y, ¿qué te falta? ¿El cuello? El cuello. Ok. ¿Qué pedirías ahí, como proyecciones básicas para poder hacer, en conjunto con el cuadro clínico, estudios de laboratorio y radiográficos, una buena placa? Quizá una oblicua. ¿Una oblicua? ¿Qué esperarías encontrar en una oblicua? Desgaste del espacio, del espacio articular. ¿Tampoco puedes ver un desgaste articular en una radiografía? No sé. Yo, yo contigo, y tengo 57 años, y empiezo hace un mes con dolor de cadera cuando camino. Si estoy sentado, no me duele. Si me paro, me empiezo a doler. Pero si ya camino más de dos cuadras, ya me duele mi cadera. ¿Qué esperarías ver ahí en mi cadera? ¿Ya desgaste? Acabo de empezar hace un mes con dolor. Hignos de inflamación. Perdón, Christopher. Hignos de inflamación. ¿En una radiografía vas a ver inflamación? No. Estamos hablando de estudios de gabinete. Dijeron, Daniel dijo que radiografía. Bueno, vámonos con las radiografías. A menos de que tú quieras pedir algún otro estudio, Christopher. Que en un momento dado te pueda dar la imagen de inflamación. ¿Como cuál? Un ataque o una resonancia. Bueno, pero ¿a poco ustedes, en mi caso, médico que acabo de empezar hace un mes con dolor en cadera y que es un dolor que nada más se presenta cuando yo empiezo a caminar, de entrada me pedirías una resonancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Si soy médico. ¿Y entre compas nos ayudamos más? ¿Por qué no? ¿Por el costo? Por el costo. A ver, Cristo, me piensa por qué no de entrada. ¿O algún otro que comente por qué no de entrada una resonancia? A ver, les vuelvo a repetir el cuadro. Masculino, 57 años, un mes de coxalgia, o sea, dolor en la cadera al caminar. ¿Pedirían una resonancia? Les pregunto a todos. ¿Christopher dice qué resonancia? Pregunto, ¿le pedirían? Si le pedirían o no le pedirían, el por qué sí y el por qué no, para fundamentar si tienen razón Cristo. A ver, despierten, piénsenme. Pues como tal, entra la resonancia, ¿no, Doc? Con una placa. Igual que Fátima, estás cuidando la economía. Es de la cápsula, ¿y por qué no pedirías una resonancia? Pues si soy médico, pues. Somos compas, y el médico hay que tratarlo con un poquito de plus. Yo creo que hay algunas. O a todos los pacientes hay que tratar igual. Yo creo que porque, o sea, está también la alternativa del ultrasonido, al menos la guía de práctica clínica, dice que el ultrasonido y la resonancia son los que dan datos tempranos. Y, pues, el ultrasonido es mucho más barato que la resonancia y no expone al paciente a radiación. A ver, Gabriela. ¿Tienes los datos suficientes clínicos como para pedir una resonancia? ¿Fundamentas tú el pedir una resonancia con este pedacito de cuadro clínico que te estoy dando? No, porque aparte es un paciente de edad avanzada, entonces. Ah, oye, me dijiste, viejito. ¿Eh? Ya me dijiste la crisma con el viejito. Miren, yo no puedo decir que las guías de práctica clínica te dicen la normatividad y estás muy en lo cierto. ¿Sí? Una resonancia te va a dar un patrón más grande de la patología. Ustedes quieren ver destrucción de cartílago, la resonancia se los va a dar. La placa no se los va a dar a menos que sea una gonartrosis. En el caso de la, digo, pero es un concepto de grado 4, que van a ver ya las presencias de las grietas a nivel del aceptábulo de la cabeza. ¿Sí? Y la resonancia te lo da de entrada, ¿no? ¿Sí? Yo estoy de acuerdo que hay que pedir eso. Christopher, en el caso de la inflamación, la radiografía no va a saber una inflamación a menos que sea una buena placa donde puedas ver el engrosamiento de la cápsula, que sí se ve, ¿sí? Con un proceso inflamatorio severo. Pero la placa siempre que toma la mayoría de los radiólogos y técnicos radiólogos no te va a dar la inflamación. ¿Sí? A menos de que sea un proceso severo, severo, vas a ver aumento del espacio articular por la inflamación. Pero en un proceso generativo severo ya no hay tanta inflamación, hay más que todo destrucción. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica eso? Que esté disminuido el espacio. Acuérdense que uno de los puntos básicos cuando ustedes valoran, ¿cuáles son los cuatro puntos cardinales para valorar un proceso generativo? Radiológicamente. El grado uno. ¿No lo han visto eso? No, Doc. Eso sí no lo hemos visto. ¿Perdón? Yo también lo he visto. Pero puede ser disminución de la movilidad. Bueno, es producto de... Pero estamos hablando de radiología. Es que creo que... Creo que el grado uno era la disminución de la luz articular. El espacio articular disminuido grado uno. Grado dos. Este... Era lo de la... La esclerosis, ¿no? La esclerosis de los bordes articulares. Grado tres. Este... Ahí ya aparecían los osteofitos. Osteofitos. O sea, es el grado uno... Haz de cuenta. Disminución del espacio articular. Grado uno. Grado dos es el uno más la esclerosis de los bordes. Grado tres es uno más dos más la depresión de los objetos marginales. Y el cuatro, que es el grado severo... Era la formación de geodas. De las de geodas o cavernas, ¿no? Es grado cuatro. Los cuatro grados te hacen un proceso creativo grado cuatro. ¿Vale? Entonces, eso sí lo puedes ver en una radiografía. La resonancia te va a dar un panorama mayor. Ahora, yo vuelvo a preguntar. Siempre que empiezan estudios de laboratorio de gabinetes de doctores, tienen que fundamentar bien el por qué se lo piden. Yo nada más les dije, ¿me duele mi cadera desde un mes? ¿Será que en un mes... Oiga, antes no tenía... A lo mejor la obligación de ustedes y por eso les aventé la piedra era preguntar, doctor, y no tenía problemas antes, no tiene tendentes de caída. Bueno, ya me dijeron viejo, ya es un patrón, ¿no? Pero es usted gordo, hace deporte, ha tenido accidentes. O sea, para poder fundamentar si no solamente era un proceso generativo. Porque si hiciéramos un diagnóstico diferencial por este dolor de un mes, ¿qué otro podría pensar? Un accidente. Bueno, pero no tengo accidentes. ¿Algo muscular podría ser? Nunca me han preguntado cómo me empezó. Yo dije que me empezó hace un mes. ¿Y cuánto pesa? Ay, pues doctora, ¿cómo me ve? ¿Delgado o gordo? Delgado. ¿Perdón? Delgado. La que digo que yo estaba viejito, tiene un punto menos. No, peso 86 kilos. ¿Y practica algún deporte? Pues ahora sí estoy corriendo porque ya estoy godo, doctora. ¿Y en toda su vida? ¿Y no se te ocurre pensar que hace un mes empecé a correr? Sí. ¿Y que hace un mes me empezó el dolor? ¿Qué seguiría ahí? ¿Seguiría pensando, Christopher, en la resonancia? No. ¿Ahora de entrada te vas a palpar? No, pues empezamos por la inspección. Ah, bueno, vámonos a, como debe ser la clínica, ¿no? ¿Qué vas a ver? ¿Qué quieres ver? Pues vería desde como camina. Y le vamos a poner nombre y apellido, cadera derecha. Ok, pues primero ya debería haber visto más o menos como camina. Camino normal. Camino normal. No claudico, porque si lo que buscas es claudicación, no tengo rotaciones externas o internas de mi extremidad. Camino normal, doy mi paso normal. Puedo caminar con la marcha punta-talón normal. Pues sí, hay simetría muscular entre ambas caderas. ¿Simetría muscular? O sea, sí, que de la cadera que duele. ¿Parado o acostado? Parado, acostado también los dos. Parado, pues sí. Se ven mis ilíacos normales, se ven mis glúteos normales. Igual podríamos pensar en alguna bursitis. ¿Perdón? Podríamos pensar en alguna bursitis también. ¿De dónde? De la cadera. Así es. ¿En qué parte buscarías intencionalmente dolor? Por los trocantes. Ahí les va, ahí les va. Quítese que el paciente es médico, es un común y corriente, este, ¿qué les puedo decir? Comerciante. A ver, Irán, bursitis, ya tocaste otro diagnóstico diferencial más específico, pero que es causa de dolor de la cadera, ¿cierto? A ver, ¿dónde tocarías y qué dirías? Concretamente, es que te duele aquí y esta es una bursitis. ¿Podría ser por la zona del trocante mayor? Esa es la bursitis trocantérica la que más da molestias. Generalmente, un paciente sabe que, doctor, me duele acá, pero te refieren con exactitud que les duele. Ellos te dicen que me duele la cadera, pero cuando tú dices, a ver, su cadera, ¿qué es para ti? Ya sabes que es la cadera, ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué? Me duele en esta bolita que tengo. Si ustedes se tocan el trocante mayor lo van a sentir fácilmente y ahí hay mucho dolor. Generalmente, es encima, encima del trocante mayor y es un dolor exquisito que brinca el paciente de dolor, ¿no? Ese es un diagnóstico diferencial para el... Y hay rubor también, ¿no? A la palpación, o sea, ¿el sistema caliente? Cuando esté en proceso agudo, sí hay, hay recrecimiento, ¿no? Sí, ya tengo un mes con el dolor, no se me quita. Pero que se siente caliente, o sea, la palpación, por este, la... La palpación puede ser, pero eso generalmente sabes que es en el dolor agudo, generalmente las 72 primeras horas cuando empieza el cuadro, sí, pero ya después como se vuelve crónico, sigue inflamado, pero ya no es agudo, no es crónico. Entonces, generalmente hay alguna... Se agudiza más cuando hay algún tipo de movimientos, ¿sí? Acuérdense que en el trocante mayor ¿quién se inserta? Aparte de la bursa, claro, ¿quién se inserta? El iliosoas. ¿Quién? El iliosoas. Hay uno bien durote que hay en el lado del muslo. ¿La fascia lata? En torre la fascia lata. ¿Salen? A usados. Bueno, ¿qué otro diagnóstico? ¿Qué otro diagnóstico quieren? Ya salió otro diagnóstico diferencial bursitis, ¿no? Bueno, ¿qué otro? ¿Qué otro, ¿qué otro? Ya Christopher ya cambió de resonancia y ahora se quedó con un ultrasonido. Estoy de acuerdo en pedir un ultrasonido, pero te preguntaría yo, Christopher, ¿qué estarás pensando? ¿Qué quedó? ¿Qué estarás pensando para pedir un ultrasonido, o no? Ah, pues el ultrasonido, como mencionó Gabriela, también se puede pedir para la artrosis y según recuerdo también se puede alcanzar a ver algo para la bursitis. Bueno, si buscas intencionalmente la región trocantérica, sí, pero si te vas a pedir un ultrasonido de cadera, son básicamente la articulación coxopremoral. ¿Qué otro? Sigue preguntando, pues, lleguemos a la conclusión si es una coxopremorosis o no. Podríamos preguntar si el dolor se irradia a algún lado. Sí, se va a la ingle, doctora. ¿Tú conturno? Aumenta. Oiga, pero si la cadera es la ingle, prácticamente la región que más es demostrativo, ¿no? Pero como yo lo sé, entonces, se va a otro lado, sí, a la ingle. ¿Aumenta con el movimiento? ¿Disminuye con el reposo? ¿Cuándo camino, doctora? ¿Cuándo camino? ¿Disminuye con el reposo? Sí, si me siento, me acostumbre, ya no me duele. ¿Y ha tomado algo para el dolor? Me dio una pastillita. ¿Qué pastillita? Ah, vaya, qué pastillita, esa es una buena pregunta. Me dio una pastillita, una pastilla de cannabis, ¿o qué onda, no? Para que me quite el dolor, ¿no? No, me dieron un diclofenaco, que es lo más común y que te recomiendan todos, ¿no? Diclofenaco. ¿Y eso le calmó el dolor? Sí, lo tomo cuando me duele mucho. ¿Cada cuánto es eso? Pues que no, doctora, la verdad es que cuando camino mucho, nada más. Pero más o menos, ¿cuántas cuadras? Ah, la distancia, perfecto, son tres cuadras a lo mucho y me tengo que sentar. ¿Será lo mismo que me den 50 miligramos de diclofenac? ¿Cuáles son las presentaciones de diclofenac doctores en tabletas o comprimidos? Hay de 25, de 100. ¿Tibujados de 25 miligramos? Esa es una presentación. Sí, no, yo, que yo sepa, hay una de 25. Vamos hablando de adultos, doctora, no de pediátricos. De 50 y de 100. Hay de 50, de 75 y de 100 miligramos, que es el retar, ¿sale? En adultos, en niños, 12.5, 25 miligramos, ¿no? En solución o en suspensión, ¿sale? Muy bien. Entonces, ¿será lo mismo que me dieran una tableta de 50 a una de 100? No. ¿De cuál está tomando? ¿Perdón? ¿De cuál está tomando? Siempre tienen que pedir, a ver, ¿qué pastilla está tomando? ¿De cuántos miligramos? Muchas veces, tú lo único que tienes que hacer es un reajuste de la dosis del medicamento y el paciente evoluciona bien. Si es un buen medicamento, el diclofenaco es el de los más comunes y es buen medicamento, ¿no? Pero no a todos les hace, dependiendo del lugar del dolor de cada paciente, no a todos les va a ser buena dosis. La dosis del diclofenaco cada cuánto se debe dar. ¿La vida media del diclofenaco de cuánto es? Es que yo tomo una pastilla cada cuatro horas. Le hará efecto cada cuatro horas. Acuérdense que todos los medicamentos tienen vida media. Todos, todos, todos. Entonces, aunque le atiborren un medicamento, a veces no lo va, no le va a servir, lo va a eliminar. ¿Sí? El diclofenaco generalmente las dosis es cada 12 a 24 horas. ¿Sí? Entonces, si ustedes es un umbral de dolor alto, a veces el diclofenaco que es un nines básico, no le va a hacer efecto, tiene que ser uno un poquito más potente, ¿no? En vez de que sea un COPSIP uno, pues tiene que ser un COPSIP dos, ¿sí? Y a veces no solamente lo tiene que asociar con un COPSIP, sino también con una lequesicopotente. Eso va a depender de cada paciente en cuanto a su gran dolor. ¿Qué otro? Ya me preguntaron medicamento, ya me preguntaron arcos de movimiento que pueda presentar dolor, ¿qué otro? El calzado que usa también podría ser. Pues usó muchas chanclas, doctora. Había mencionado que es comercio. ¿Perdón? Gabriela. Ah, perdón, Emerson. Sí, ¿de qué tipo? Es chanclas de meter pata de gallo. Podríamos preguntar igual si ya había tenido alguna lesión en cadera por alguna caída previa. Hace cuatro años caí de sentón, caí de sentón de una barda como de un metro. Sí, pero los síntomas empezaron después de hacer ejercicio. Un mes después de que empezó el ejercicio. Cuando a ti te dicen que se cayó y que tuvo un traumatismo hace tiempo, ya como que la cabeza está pensando en otras cosas, ¿no? Y a lo mejor se está fundamentando que voy a pedir una resonancia. ¿Sí? A lo mejor tuvo una... ¿Qué podrían pensar si me caí hace cuatro años? ¿Qué podrían pensar? O nada. A ver, Christopher, ¿tú qué pediste resonancia? Podría haber ocurrido una fractura o una fisura y que haya hecho pseudoartrosis o algo así. Entonces, eso al hacer ejercicio ocasionaría el dolor. No, acuérdate que la cabeza del fémur y el tablo son zonas muy irrigadas. Es muy difícil que haga una pseudo. Acuérdate que para que haya una pseudo tiene que haber interrupción de la circulación donde no hay la inmigración de los osteoblastos para hacer formación de hueso, ¿no? Entonces, es muy difícil que pueda haber eso. Eso quítalo como diagnóstico presuncional, ¿no? Pero sí que otro. Si pudo haber una fisura, una fractura y pasó desapercibida, ¿qué pudo haber ahí? Quizás el mal golpe hizo que se saliera un poco de la articulación, bueno, la cabeza del fémur y un poco de su eje, podría ser. A ver, ¿y cómo podrías haber comprobado eso? Dirán, sí puede pasar, ¿eh? Pero, ¿cómo lo habrías comprobado? Acuérdense que yo no he dado ninguna otra pauta o dato importante, pero sí es importante lo que tú preguntas o piensas, ¿no? Ya con los arcos de movimiento. Ah, bueno, cuando yo llegué y ¿quién fue Gabriel o Blanca que me cuestionó por cómo caminaba? Algo así. Y yo, vieron que caminé normal, ¿no? No había ninguna desviación de mi extremidad derecha, ¿sí? ¿Será que hubo alguna subluxación entonces? ¿En base a lo que dice Irán? Sí, creo que sí, Doc. ¿Sí? ¿Por qué? Pero si no tienes ninguna desviación de mi eje, subluxado es que tu eje descentral que en los 120 grados que tiene que tener la articulación coctofemoral de la relación del cuello con el fémur, ¿sí? No se va ni a valgo ni a vargo. Estoy caminando normal, ¿no? ¿Podríamos pensar eso que dice Irán? Yo creo que no, ¿no? Bueno, pero sí puede haber otra cosa. ¿Qué otra cosa en base al traumatismo? ¿Una lesión neurovascular y pegándole masa vascular a nerviosa? ¿Perdón? No, 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 yo camino normal, doctora Coutinho, yo camino normal, no hay ninguna desviación de mi eje, no claudico, así, así la referimos, ¿no? Que no claudicaba, ¿no? Me duele, pero no claudico. Entonces, ¿sí sería algo muscular, Doc? O sea, tú sigues pensando que es muscular, pero el problema es que Irán ya pensó otra cosa, Christopher ya pensó otra cosa, ¿sí? Y aquí el cuestionamiento es, ¿será que vale la pena de entrada hacer una resonancia? Estamos hablando de osteoartritis, partamos de eso, ¿sale? Y yo llego porque me duele mi cadera, y ahí empezó a desarrollarse todo, pero ahora, acuérdense que hay diagnósticos presuntivos, hay diagnósticos de probabilidad y hay diagnósticos de certeza, ¿sale? Pero aquí ya se envió el panorama de otra manera y las preguntas que yo les estoy haciendo y el cuadro clínico te lo voy enfocando para que logren ver que no nada más nos debemos de encajonar en un lado por una patología, una. Dos, tenemos que sustentar bien sustentado en base a la clínica y a la presunción que tengamos de los estudios que les vamos a pedir, ¿sale? Pero aquí, a pesar de que es una cosa entonces salieron otras cosas y ahora yo le agrego, yo le agrego, ¿sí? Que me caí hace cuatro años de sentón, de una altura más o menos de una barda, ¿sí? y entonces después de cuatro años que se asocia con el que empieza a hacer ejercicio, me empieza a doler mi cadera. ¿Qué otra cosa podrían pensar? Piénsele. A ver, Andrea, ¿qué podrías pensar? ¿Puedes repetirlo, Doc? O sea, lo que dijo el último. O sea, empezamos hablando de osteoartrosis de cadera o de osteoartrosis como le quieran llamar, ¿sale? Masculino, 57 años que hace un mes se asocia con dolor de cadera, se asocia con el inicio de ejercicio, no tienen, por ahí ya entrando lo empezaron a tocar y lo empezaron a ver y a la exploración ven que tiene una marcha normal, no hay claudicación, no hay rotación interna, externa, bar o algo de la extremidad, ¿sí? No hemos entrado con arcos de movimiento, pero el dolor es cuando camina, lo más que puede caminar son tres cuadras y se tiene que sentar un rato para caminar y en base a eso empezamos a ver que algún compañero pedía placas, nunca logramos saber qué placas pidió con el certidum que fue el caso de Emerson, luego por ahí dijo Christopher que una resonancia y yo dije, chihuahua, una resonancia de entrada, pues como que no, este Fátima y este, ¿quién fue la otra o el otro que decían que estaba muy caro, no me acuerdo, Adáñez creo yo, ¿no? Sí, o Emanuel, no sé quién fue, de que estaba muy caro y entonces dije yo, bueno, son economistas y no quieren pedir una resonancia, pero de repente Irán dice que si no tuvo, ¿Irán fuiste la que dijo de la zordotrosis? No, de la bursitis, dije primero. de la bursitis, pero, ¿y quién fue el que dijo la zordotrosis? Christopher. Christopher, volvemos a Christopher, ¿no? Y entonces yo le decía a Christopher, ¿sabes qué? En la cabeza y en la septábulos son zonas muy rigadas y es difícil que haya zordotrosis, pero ya apareció un antecedente que fue que me caí de la garda y me caí de ese fondo. ¿Sí o no? Ahora, ¿se sigue? Bueno, también decía Christopher de un ultrasonido, ¿no? Yo le decía que cuando se está pagudo el ultrasonido te permite ver muy bien la distensión de la articulación, la apertura por presencia de líquido, ¿no? Pero en etapas crónicas después de un mes que es ya crónico, si después de 10, 15 días se puede decir crónico, ya no vas a ver eso. También hablábamos del proceso degenerativo radiológico y en este sentido creo que fue quien, Daniel, que hablaba sobre grado 1 esclerosis, grado 2, perdón, grado 1 división del espacio, grado 2 esclerosis, grado 3 presencia de osteofitos, grado 4 presencia de geodas, ¿no? ¿Sale? Y ahora el cuestionamiento es ¿qué otro diagnóstico podríamos pensar en base a lo que ya planteamos para sustentar? Fíjese, el cuestionamiento ahora sí que Christopher pidió una resonancia. Bueno, ahorita por el antecedente de la caída pues ya se descarta un poco, ¿no? pero podríamos mandar a hacer una química sanguínea y checar ácido úrico por gota. Sí, perfecto, estoy bien. Tengo 5.8 de ácido úrico, tengo colesterol, ¿cuánto quieren? 680, tengo triglicéridos 1200, tengo velocidad de cimentación globular 16. ¿Y ahora qué? Es que no empezamos en orden, ni siquiera terminamos el interrogatorio bien. Ustedes me están dando pauta para darle diodatos, y me pregunto ¿qué es ácido úrico? ¿Christopher se brincó hasta la resonancia magnética? Es que no empezamos en orden, entonces vamos a seguir haciendo preguntas a lazari y siento que nos va a dificultar más en contrario. Lo que yo quiero al final de cuentas con el caso clínico es que ustedes piensen que puede ser, porque si fuera un caso clínico de libro, ay Dios, no pensáramos, el chiste es que ustedes piensen, o sea, es una lluvia de ideas, lo que estamos haciendo es una lluvia de ideas para al final de cuentas ir buscando por dónde nos vamos a ir. Mira, la medicina doctora es como cuando juegas cartas, ¿has jugado cartas alguna vez? Esta carta me puede servir pero no lo voy a utilizar porque mi juego no lo estoy planeando para allá, ¿si me entiendes? tengo que buscar el patrón adecuado para agarrar el caminito que yo debo y al final de cuentas ganar. Por eso yo también mencioné en el transcurso de este tramo que hay diagnósticos de probabilidad, de presunción y de certeza. hagan en cuenta que ahorita estamos presumiendo todos a mí se me ocurre te voy a ser sincero y por eso sigo agarré la ruta de Christopher porque y no será que cuando yo me caí tuve una fractura que pasó desapercibida y que hizo una erosión de la cabeza del fémur ¿si? de la cabeza del fémur y ahorita ya me está dando presencia unos chocitos por ahí ¿no será? oye pero te empezó con el traseo reducido si porque le estoy metiendo más carga a mi cadera estoy corriendo ¿no será por ahí? y que al final de cuentas ¿qué me va a dar eso Christopher? ¿qué es lo que me va a dar? ¿atróces? ¿si o no? ahora te la voy a cambiar Irán dice que una química sanguínea y pensando ella que podía ser un cuadro agudo de gota ¿no? ¿o no Irán? pues sería otro diagnóstico diferencial o sea es que nos estamos revolviendo la medicina es revuelta la tienes que ir ordenando la tienes que ir ordenando ¿por qué no pensar que puede ser una sinovitis por ácido úrico o una artritis úrico-súrica ¿por qué no pensar en eso? con los datos clínicos que yo le estoy dando de laboratorio ¿qué diagnóstico ya podrían integrar? ¿cuáles eran los valores? bueno ya no me acuerdo pero ahí te va ácido úrico 5.5 ¿sale? colesterol 600 y fracción a de triglicéridos y velocidad de cimentación globular 18 ¿hay alguna patología ya me piden en esos días de laboratorio? el ácido úrico está bien sin embargo tiene hipertrigliceridemia ¿no puedes intentar el diagnóstico de síndrome lipidémico? ¿no puedes pensar con esos valores tan elevados que tengo un síndrome ya de lipidémico? sí sí pues claro que sí pues le estoy diciendo que el colesterol tengo más de 600 y el colesterol tengo 1200 oiga ¿y por qué no has infartado? podría ser el otro parámetro ¿no? ¿o no? ¿a poco cuando yo les dije mi peso de 88 kilos me preguntaron ¿cuánto mide de estatura? ¿me preguntaron? nada para poder sacar mi índice de masa corporal ¿no será que estoy obeso también como dijeron? a lo mejor yo no me siento obeso pero por índice de masa corporal no tengo sobrepeso tengo obesidad ¿no? ¿cómo sacan el índice de masa corporal doctores? ¿qué no es la talla sobre el peso para poderlo sacar? si tienes abajo el 25% es sobrepeso si tienes más del 30 o 40% es obesidad algo así ¿no? no me acuerdo muy bien ¿cómo se llama? ¿perdón? sí de casi mayor de 25% algo así no me acuerdo pero lo investigamos no me acuerdo muy bien entonces son patrones va otra vez va bien lo que va a ser lo que dices tú de que estamos revueltos es de que tienen que ir pidiendo datos para ir pensando lo que es lo que tienen yo cuestioné en un inicio el uso de la resonancia como dijo Christopher pero bueno Christopher pensó eso pero fundamentame ¿por qué vas a pedir una resonancia? yo de entrada no perdería una resonancia en base al cuadro chiquito que estoy presentando pero ahora ya le buscamos más Irán dijo que ha sido úrico ustedes no pensaron la epidemia ni pedieron estudios y yo les doy datos ¿y qué? ya tengo una epidemia ¿no? y a ver ¿desde cuándo? y de casualidad la glicemia ¿cómo está? pues tengo 500 y fracción ¡chinguaguas! ¿no será que el dolor de la cadera no es una autoartritis y no es una neuropatía diabética? claro que la neuropatía oiga y se le duerme la pierna que nadie preguntó eso bueno alguien preguntó que si no teníamos problemas neurológicos ¿no? creo que fue la doctora Cotillo ¿no? María Elena ¿tú preguntaste a Ana? o Dayana no es quien fue la que preguntó por ahí ¿sí? pero el chiste doctoras es que busquemos los datos básicos para poder pensar y llegar a un diagnóstico de certeza ¿vale? esa es la idea de la lluvia de ideas no es que yo los revuelvo que empezamos mal yo prácticamente estoy el paciente ustedes son los que tienen que dirigir la orquesta ¿sale? entonces no estamos revueltos sigamos pero ahí hay un diagnóstico ¿no será que me fracturé y tengo presencia en tu hospital? sí fundamenta el hecho de una resonancia pero quitemos la caída nos quedemos nada más con el dolor ¿qué otros podrían pensar? ¿o qué otros estudios pedirían? ¿o qué otro dato clínico quieren? Doc una duda ¿toda presencia de osteofitos en la radiografía pues es malo? claro es que las superficies particulares es lisa mira te voy a mostrar esta rodilla es un modelo anatómico esta supuestamente bueno está rota porque implica ligamentos de colaterales pero normalmente una rodilla debe ser lisa una superficie lisa lisa por un lado y con las cargas anatómicas adecuadas o sea quiere decir que si este carga así este también tiene que cargar así ¿pero qué pasa cuando viene un problema degenerativo grado 1 no sé si logré notar tal vez la imagen no es muy clara pero acá ya se ven zonas de desgaste si lo notan no sé si lo notan grado 1 grado 2 está cargando más un lado hay destrucción ya de la superficie articular y la presencia de cadáveres de cadáveres cavernas acá ¿acá habrá osteofitos? pues sí claro que sí porque es irregular ¿no? ¿sale? ¿pero qué te parece esta? ¿qué grado de artrosis era este doctor? 4 4 4 ya no tiene superficie articular en algunos lados estable con la presencia de cavernas hay presencia de osteofitos y de segurito todos estos geodas ¿no? si usted observa la carilla articular de la tibia también tiene un desgaste si ustedes observaran posterior también tiene un desgaste severo ¿no? o sea aquí ya no hay sinovial aquí prácticamente el paciente va hueso sobre hueso ¿no? oye doctor es que yo vengo porque me duele mucho pero truena mucho mi rodilla y me queda trabada pues ¿cómo no le va a quedar trabada? pues ya no tiene superficie articular ¿no? ¿sale? entonces sí se ve en una placa los osteofitos marginales de hecho es un grado 3 cuando tú ves un osteofito en una superficie articular ya es un grado 3 de generación radiológicamente ¿sale? bueno ¿qué otro? ¿algún otro dato que quieran? o ya integra el diagnóstico de osteoartritis revisar los arcos de movimiento bueno ahí te va abducción 30 grados flexión 130 grados extensión menos 20 este rotación interna rotación externa normales circunducción normal ¿qué opinan de eso? ¿cuánto es lo normal? ¿verdad? yo esperaba yo que me dijeran eso porque yo pensé que lo sabían pero no abducción de 70 80 grados normal no logras a menos de que hagas mucho ejercicio tienes que tener una abducción de 90 grados ¿sale? 70 80 grados es normal yo tengo 20 o 30 ¿no? este flexión generalmente son 130 140 grados que flexionas tu cadera para arriba ¿sí? este ¿cuál otro fue? rotación interna rotación externa generalmente 60, 30 y 40 grados circunducción debería ser 100 digo 360 grados ¿sale? este ¿cuál otro te dije? extensión no me acuerdo perdón extensión ponle menos 20 grados ¿sí? o sea prácticamente lo único que tengo limitado es la abducción ¿sale? todo lo demás está normal ¿qué otro? ¿qué otro? ¿qué otro? ¿qué nos dijo la estatura? ah uno 73 dijo que pesaba 88 ¿estoy gordo ¿estoy gordo o estoy gordo? dijo uno uno 76 y 87 73 ¿tienes sobrepeso? no yo digo que ya tengo obesidad grado 1 ¿no? tiene 25 punto 4 ¿ah sí? ah bueno pues ya gracias tienes un punto más bueno ¿qué otro? pues doctores el chiste es que llegamos a diagnósticos estamos agarrando presuntivos digo probabilidades ya estamos a presunción y estamos a punto de ganar certeza ¿qué otro? partamos de las placas Emerson dijo que no sí fuiste a tomar que dijiste de las placas pregunto si las proyecciones básicas son AP y lateral ¿qué tipo de placas pides en la cadera? yo solo tengo que haber investigado era AP de pelvis cuando es en la cadera pero es lo único que pero si las básicas son AP y lateral ¿por qué ¿por qué en una lateral Andrea? no sé eso es lo que yo encontré no sí pero saca deducciones porque en una lateral por la sobreposición de así es acuérdate que en una proyección de frente todas las imágenes van a ser puras vas a ver todas las imágenes lo único que no vas a ver es el fondo del acetáculo ni la cabeza alguien dijo ese rato una oblicua ¿no? no me acuerdo quién dijo por ahí un oblicuo ¿sale? pero si tú pidas una lateral que son las versiones especiales no vas a ver nada porque hay una transposición de los tejidos ¿sí? acuérdate que acá vas a ver la cadera si tú es derecha pero también vas a ver la izquierda vas a ver el ilíaco superpuesto y no te va a ver claramente en la articulación entonces aquí en la cadera doctores al igual que el hombro no se puede pedir laterales metas dentro de la cabeza ¿sale? aunque las posiciones básicas son AP lateral ahí necesitas ser diferentes especiales las oblicuas son excelentes las placas oblicuas derecha izquierda de la cadera que pidas junto con AP son excelentes la otra es la posición de rana la posición de rana es donde abduces completamente las dos caderas abres prácticamente las piernas colocas el chasis en los glúteos y el rayo entra en esta proyección oblicuo y entonces puedes ver el fondo del acetábulo también para pedir para ver la superficie articular tanto de la cabeza porque como abduce la cadera las cabezas están así normalmente el ángulo cérvico de oficiario cuando abduce las caderas haces esto entonces te da otra proyección de la superficie articular del fémur y del acetábulo ¿vale? entonces en la cadera doctores las placas que debemos pedir básicas son AP y oblicua o rana se llama también ¿no? o una adopción también se pierde ¿vale? muy bien aunque solo duela por ejemplo a un lado se tienen que pedir de las dos ¿no? para comparar exactamente puedes pedir las dos si yo pensara doctores que yo tengo un tumor ¿qué les faltaría por saber? ¿o qué les faltaría por hacer? ¿o qué les faltaría por explorar? igual primero podrían ser los antecedentes familiares lo básico de otros datos ¿no? ¿o no? y por ejemplo ¿qué otra patología? por ejemplo si sospechamos que tuvo una fractura ¿cuánto tiempo podría pasarse para para poder pensar en una artritis piógena para descartarla? porque igual a la inspección no hemos visto la piel del paciente ¿artritis piógena? mira para poder pensar en un proceso infeccioso la artritis piógena es una verdadera urgencia en ortopedia más que en trauma sobre todo cuando es en el que es donde es más severo más que el adulto el adulto está asociado no tanto a traumatismos sino está asociado más que todo bueno sea los estudios que se han dicho o que se han mencionado esas infiltraciones por continuidad generalmente son las artritis escépticas de las articulaciones más que hematógena en el niño no en el niño es más hematógena que por continuidad entonces ahí generalmente es un proceso que es agudo generalmente desde 24 48 horas el síndrome cardinal asociado al dolor porque ahí es dolor pero es un dolor que no te va a dejar caminar es un dolor que generalmente rota las extremidades en abducción en reposo para que relaje la cápsula tantito lo mueves y es un dolor terrible se asosa fiebre doctor y no son fiebres de 37 ni de 38 grados son fiebres de 40 grados su nombre lo dice séptico ¿sale? entonces si tú no actúas antes de 48 horas desde el punto de vista quirúrgico en una artritis séptica eso implica que la tienes que abrir para drenarla el proceso que sigue es que el el quérmen o la bacteria que está ahí generalmente son bacterias este te va a comer el cartílago te lo va a degenerar y entonces te va a dejar como secuela una artrosis ¿sí? ese es un problema de las cinco creo que ya comenté con ustedes cuáles son las cinco urgencias reales quirúrgicas o trauma ¿no? y la actritis séptica es una de ellas ¿sí? claro que tienes que ver el antecedente qué te pasó ¿no? pero generalmente una actriz séptica que te hace más frecuentemente una actriz séptica que una actriz séptica ¿eh? pero también o viceversa pero no es tan común ¿sí? generalmente tiene que ser 24, 48 horas aquí ya tengo un mes con dolor ¿no? gracias ¿qué otro? ¿algún otro comentario? a ver Gaby entonces diagnóstico final después de este revoltijo fundamentame tu diagnóstico en base a lo que vimos pues por todos los antecedentes que ya vemos que recueltos que lo vimos que ya dijo Jessy lo de el índice de masa corporal por la edad y por lo del trauma yo sí le voy a la osteoartritis y por los datos ¿por los datos que hay? perdón bueno nos había mostrado bueno no radiológicos pero nos había mostrado la rodillita esa cosita y dijo bueno quedamos que era grado 4 ¿y qué otro diagnóstico podríamos integrar? la fosfato y la deshidrogenasa láctica ¿tienen alguna función acá? no te escuché Fátima perdón ah que si la fosfato es alcalina y la como que estaba dice Fátima que si la fosfato es alcalina y la deshidrogenasa láctica tienen alguna función aquí en este caso no 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 para nada para nada en un proceso degenerativo no 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 si fuera por ejemplo fosfato alcalina yo lo pediría si fuera pensaría que fuera un tumor ¿no? deshidrogenasa láctica a lo mejor hay una patología por ahí muy conocida cuando se hace ejercicio que es la radiomeolisis ¿sí? a lo mejor pediría yo eso ¿no? pero esas pruebas bioquímicas no las pediría pensando en una osteoartritis ¿sí? me quedaría mejor con la velocidad de cimentación globular para pensar qué tan inflamada está mi articulación ¿sí? y eso que tiene el antecedente del traumatismo de la caída que sí puede ser que tengan por ahí un osteofito y es el que está empezando a dar problemas ¿no? ¿y qué le harían al paciente si al final de cuentas gabe y tú dices que es una osteocritis bueno que tiene un síndrome que tiene diabetes ¿no? y que tiene probablemente una osteartrosis grado 2 ¿sí? porque si ya viene la resonancia y la resonancia te dice que hay un osteofito interarticular ¿sí? que tiene un grado un proceso inflamatorio sin degeneración severa de la articulación ¿qué podrías pensar? pues generalmente yo tengo entendido que las primeras medidas pues son las higiénico dietéticas entonces le pediría al paciente que baje de peso que coma mejor y todo eso para eliminar los factores de riesgo que también tiene no solo para eh hoy se me vuelve para trauma ortopedia sino también para el resto de de todo ¿no? para evitar los riesgos y probablemente para manejar su dolor le daría pues dependiendo de cuál sea su respuesta comenzaría con paracetamol si veo que tiene buena respuesta y que eso ayuda para su dolor pues con eso y si no ya pasaría algún otro aire pero tiene riesgo cardiovascular entonces también tendría que elegir bien el aire para evitar riesgos ¿no le darías ejercicio? sí pero empezaría con algo leve yo creo porque si de por sí le duele y le duele más cuando se empieza a mover pues intentaría que camine y ya si veo que le duele pues un poco fisioterapia ¿no? ¿pero cómo le vas a mandar a caminar? ¿cómo le vas a mandar a caminar si el paciente te dijo que a las tres cuadras ya le duele? pues yo creo que empezaría con el tratamiento tanto la dieta como el paracetamol y ver si con eso ya puede comenzar a caminar mejor me sigue doliendo no puedo caminar y me sigue doliendo pues pasaría a darle naproxeno naproxeno bueno lo tomé tres días y empezó con ardor mi pancita y ya no tolero comer nada le daría también o me pasó aunque tome yo en Brasil de 40 miligramos me sigue doliendo no podría ser de utilidad es la realidad doctores es que tienen que valorar el cuadro de manera integral no podría ser de utilidad un N no selectivo perdón selectivo ¿cuál? pero tiene riesgo cardiovascular los COC-2 son los que menos tienen riesgo cardiovascular en los COC-1 acuérdense que eso si va a casi riesgo gastrointestinal contra riesgo cardiovascular y los COC-2 ya son supuestamente más selectivos y el riesgo es menor creo recordar que tenían más riesgo cardiovascular bueno recuerda lo que yo había leído también pero la guía de práctica clínica menciona que no se han encontrado diferencias entre o sea no se han visto como que diferencias entre el riesgo cardiovascular que presentan los selectivos y los no selectivos entonces ¿qué dice que también los puedes utilizar? que no los puedes utilizar claro los COC-2 son los menos que tienen riesgos bueno todo medicamento todo el para ser claro tiene riesgos gastrointestinal cardiovascular y demás todos todos ayer vino una paciente que vino con una lumbar que hace 3 días le doy esteroides con complejo B y me dice mira doctor el único medicamento que me apliqué fue la ampolleta de esteroide con complejo B y no pude dormir nada el dolor se me quitó pero no dormito a la noche no he pegado el ojo hasta ahorita la dexametasona con el complejo B va a dar insomnio doctor no les miento anoche llegando a la casa de ustedes saliendo al consultorio me puse a buscar reacciones secundarias no hay ninguna reacción secundaria que esté escrita donde diga que la dexametasona 8 miligramos y el complejo B te causa insomnio pero no más la paciente le asocia el medicamento lo único bueno fue que le quitó el dolor pero que no pudo dormir ¿a qué voy? todos los medicamentos tenemos riesgos todos el otro día testosteropoxifeno una paciente entonces hay que tener mucho prurito y empezaron a aparecer con puntitos rojos en mi brazo izquierdo wow testosteropoxifeno pero si nunca se ha reportado presencia de eritema y menos tan selectivo es decir mi brazo izquierdo y me da una picazón terrible ¿qué podría empezar? ¿no le picaría algo? ahora la pregunta aquí ¿y por qué nada más el brazo? porque es el brazo nada más el brazo no es todo el libro torácico es el brazo o sea muchas veces se puede buscar a todos los medicamentos alguna complicación pero aquí lo importante sería ver si realmente es el medicamento que está produciendo el problema yo te podría pensar que el riesgo cardiovascular es mayor más que la ingesta de medicamentos la disipidemia tan severa que tiene ¿no? que en cualquier momento se puede infartar y ahí nos vemos ok ¿qué otro? ayuden a Gaby a dar el diagnóstico también la utilización de aparatos ortopédicos o bueno más que como para disminuir el peso como puede ser un bastón o una muleta perfecto así es quitas carga la idea de utilizar una órfes es quitarle carga pues viendo a lo del tratamiento de ejercicio en vez de creo que habías mencionado caminar en vez de eso ¿no sería mejor mandarlo a ejercicios en agua? terapia mira el hecho de que lo mandes a caminar si es un paciente que no puedes tolerar tres cuadras y lo vas a mandar a caminar ¿cuánto crees tú que de distancia debe de caminar para poder quemar ponte tú 1500 calorías diarias porque tal parece que el paciente por su cuerpo y por su sitio de laboratorio tiene una mala alimentación si no metaboliza adecuadamente todo lo que come las azúcares y las grasas y entonces da en vez de sacar también ¿cuántas calorías tendría que quemar 1500 calorías diarios para poder ir bajando de peso sin que coma tanto pues ¿cuánto se les ocurre? biomecánicamente es fácil un kilómetro si no puede caminar 300 metros que son las tres cuasías no lo va a hacer pero sí muy diferente el agua miren en el agua doctores pueden caminar mucho más oiga pero si va a caminar sí pero la gravedad del agua no va a permitir que la cadera sufra el impacto de lleno va a amortiguar la gravedad va a amortiguar en el agua el ejercicio que hacen ustedes es más de tensión que es de potencia en cambio caminando aquí en el piso usted lo que le tiene que meter es más potencia y el impacto es mayor una dos acuérdense que el paciente utilizaba chanclas la chancla es un buen zapato doctores es un mal zapato si ya tiene un mal un problema ahí en la cadera lo único que van a hacer es acabarlo de amolarlo entonces le tenemos que cambiar un zapato adecuado ¿de acuerdo? otro punto de tratamiento tiene que quitarse esos zapatos tiene que usar el papo cerrado ¿sale? tiene que ir a nadar a fuercitas que tiene que ir a nadar doctor ¿cuánto debo ir a nadar? aunque nada usted de 20 30 minutos diarios de inicio más que suficiente es que no sé nadar camina en el agua no sé nadar y me da miedo pongo así un chaleco pero camina en el agua ¿sale? entonces abusados por eso ¿saben nadar todos o no? aquí la pregunta es ¿en qué nadan? hay muchos que nadan en composiciones medias extrañas ¿o no? no entendí eso de composición no entendí bueno les queda de tarea es que se ponen a estudiar la composición etílica a eso nadan pues ¿no? o puro de agua son ustedes como debe de ser todo balanceado así es que ¿mandé? ah bueno Jessica estaba además de lo cierto todo balanceado está mejor ¿no? bueno muy bien bueno entonces ¿qué otro Gaby? ya quitamos la caminata y lo mandamos a nadar ¿qué otro? ya le quitamos la chaca y le pusimos zapato ya le pusimos un copseep ¿qué invento la dieta? ¿qué invento la dieta? ¿perdón? ¿qué invento la dieta? que decía que el uso de bastón o una nadera o unas muletas ¿no? claro le tienes que quitar carga a la articulación para que desinflame ¿sale? ¿qué otro? algo que está de moda doctores hay esas cintas de colores que no sé ¿quién está? ¿quién está? no sé cómo se llama eso fue en el mundial de Alemania de unos Juegos Olímpicos creo no fue el mundial de fútbol de Alemania cuando empezó a salir ¿no? ¿cuándo fue el mundial de Alemania? ¿esos jugadores de fútbol? ¿2006? ¿cómo? ¿2006? no son las cintas que tienen una gran función ¿sí las recomiendas? claro claro en cuadros de agudo de dolor te funciona de maravilla te funciona de maravilla porque ahí lo que tienes que saber es la inserción y el funcionamiento de cada músculo y tendón para poder saber aplicar dónde está el proceso inflamatorio a través de las cintas quita tensión y funcionamiento del músculo y tendón y te quita el dolor o de actividad claro que no es todo el tratamiento tienes que dar aines relaciones musculares analgésicos ¿sí? y sobre todo restringir la actividad recuerden que esa técnica que es una técnica no me acuerdo si japonés o china este ha cobrado mucho auger ¿no? ahora ya viene de colores igual que la fibra de vidrio mira tengo figuritas y demás que ya anda luciendo después sus brazos sus espaldas ¿no? con las tiras tan largas que tiene pero sí funciona ¿sí funciona? ¿qué otro? ¿perdón? no lo escuché ¿de cuál está hablando? Kinestate o sea la técnica se llama Kinestate que es aplicar bandas de tensión con una tela adhesiva sobre el trayecto musculo-legamentario de la salud como los que dicen los futbolistas sí, sí el Kinestate pero bueno yo la pregunta yo encaminada ¿qué otro tratamiento darían ustedes? y digo de moda porque está cobrando mucho auge y sí tiene una tiene una función mecánica de curación ¿había? ¿sí? ¿hidroterapia? hidroterapia bueno sí es básico no, medicamentos digo yo ¿había leído del ácido hialurónico? bueno eso se llama mis complementación acuérdate que el ácido hialurónico es un componente de líquido sinovial ¿sí? la viscomosucleometación consiste en eso aplicar a nivel articular un medicamento que está a base de ácido hialurónico y es un tipo de líquido viscoso que lo que hace el introducir ahí ¿sí? es uno es va a abrir un espacio del de la articulación al abrir el espacio no va a haber fricción y por ende va a quitar dolor ¿sí? pero el fundamento principal es que esta sustancia va a regenerar el cartílago y la realidad es que no regenera el cartílago al 100% tan es así que la sobrevida de la viscomosucleometación es entre 6 y 8 meses o sea poniendo 3 a 5 apoyetas en un término de tiempo logra mejorar el paciente si logra mejorar pero aquí viene paradójicamente una cosa miren en la osteoartritis o la osteoartrosis doctores un punto fundamental es el estilo de vida ¿no? ¿a qué me refiero al estilo de vida? ocupación calzado obesidad deporte una serie de factores que ahorita vamos a ver ¿no? si ustedes no mejoran eso aunque le pongan lo que le pongan la articulación se va a seguir ingastando ¿saben? ahora un inconveniente que yo veo de este tratamiento en lo personal hay compañeros que se lo usan mucho yo no lo uso mucho una es ¿realmente te cura? no te cura te controla ¿sí? el paciente lo que quiere el paciente que le estudia es una explicación técnica médica de su problema de fondo no lo va a entender al 100% lo que el paciente quiere es que le quites el dolor y una vez que le quitas el dolor que le va a la flor el medicamento al igual que todo se va gastando y entonces el medicamento que el libro te dice que 6 a 8 meses se vuelve a 2-3 meses ese es un factor que no te cura ¿no? o sea no te va a remediar el problema de fondo tienes que volver a inyectarte el cuestionamiento aquí es ¿ustedes saben cuánto vale un tratamiento básico? bueno una ampolleta de esas una ampolleta ¿tienen noción? está entre 1800 y 2500 una ampolleta hay tratamientos de 3 ampolletas dependiendo de la marca que utilicen y hay tratamientos de 5 ampolletas ¿sí? ¿yo saben dónde recomendaría eso a ciencia cierta? en gente ya grande por arriba de los 80 años que ya no se quiere operar para una prótesis que es una edad indicativa para poder poner una prótesis que ya no quiere póngale eso ¿no? porque en antes ya son ancianos que no va a estar caminando entonces va a prolongar un poco mejor su calidad de vida pero en gente más joven 50-55 no se los recomiendo ¿sí? al final de cuentas mejor mándenle a hacer una artroscopía una limpieza articular y le dan más vida a la articulación ¿sí? ahora si el paciente no cambia su estilo de vida hagan de cuenta que si tiene 57 años cuando tenga 65-70 va para prótesis ¿no? porque el proceso va a seguir se va a seguir gastando 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 hasta hacer de una de una artrosis grado 2 hasta una artrosis grado 4 en poco tiempo ¿sale? bueno ¿qué otro? ¿qué otro? ¿qué otro? piensen mientras voy por un basurí agua piensen si el dolor es muy severo podría considerarse el uso de opiáceos tramadol por ejemplo ¿acido? ¿y qué? perdón Emanuel la utilización de tramadol por ejemplo si el dolor es muy severo y no la utilización de tramadol por ejemplo si el dolor es muy severo que va desde el uso del paracetamol o el acetaminofén que es el básico hasta llegar a la codeína o la morfina ¿no? ¿sí? entonces ahí van ¿no? que primero un analgésico luego un copcib 1 copcib 2 más el tramadol si no mal recuerdo está en la escala 3 ya es un medicamento ya más potente ¿no? ¿sí? y el grado 4 pues ya es la de grado morfínico ¿no? codeína este el mismo destropofoxifeno y no me acuerdo cuáles otros más sí sí se puede acuérdense que cada ser humano es diferente en cuanto a su umbral del dolor hay pacientes que toleran mucho y hay pacientes que con una hojita están muriendo ¿no? y en ocasiones en el hospital una vez una fractura de muñeca las fracturas de muñeca generalmente no las metemos a quirófano ahí en urgencia los manipulamos en los personal y los bloqueo a nivel de la muñeca y a nivel del dedo y de ahí los los manipulamos ¿no? y entonces un paciente a la hora que lo infiltramos al filtro de fractura que algunos compañeros dicen no, es que estás haciendo una fractura cerrada fractura expuesta porque estás introduciendo una aguja oye, tal vez sí pero no lo estoy diciendo introduciendo al por mayor lo tiene que hacer a sepsi antisepsia adecuado para poder introducir la aguja colocar gilocaina al 2% y se bloquea muy bien el paciente ¿no? entonces le introduce el residente delante de mí la aguja a la hora que introduce la aguja empieza a convulsionar miren no le había ni para decir que había introducido gilocaina y había agarrado un vasito y había convulsionado empezó ahí se chocó tuvo un síndrome un shock neurogénico ya sabrán cómo nos pusimos todos a correr oportunamente que estaba en urgencias y estaban los urgenciólogos y vamos a sedarlo a colocarle anticonvulsivos y gracias a Dios salió adelante pero se chocó el paciente por una aguja esos abusados no van a tener tanto miedo y hay otras gentes que llegan con fracturas múltiples pues sí se quejan pero aguantan muy bien los abusados ¿qué otro tratamiento? diría que mentosas pero por la zona no son muy tratados bueno es un tratamiento empírico pero funciona el hecho sí sabe lo que son las mentosas hacer presión negativa sobre la zona del dolor lo malo es que después de que le colocas la mentosa lo puedes quemar o le empoderas unos hematomas pero sabrosos había dicho un fisioterapeuta con el que fui que era para que la sangre se concentre en esa zona al hacer esa presión negativa y haga haya y eso hace que disminuya la inflamación a chihuahuas eso fisiológicamente será cierto lo único que sé es que por la concentración de sangre te va a producir un hematoma eso sí es cierto pero tanto así como que te reduzca la inflamación o reduzca perdón la inflamación como que está medio extraño pero bueno bueno ¿qué otro? ¿ya ni más? bueno ahí les va pues vamos a platicar sobre esto y vamos a irnos rapidín ¿se ve ahí? yo tengo una duda a ver cuando pidió la velocidad de sedimentación encontré que está dentro de los rangos normales todavía ¿no? hasta 20 es normal yo te dije 15 de hecho yo no sé cuánto dije ¿no? entonces cuando un paciente tenga poliartralgia está indicado que se pide ese valor claro que es un patrón para valorar la inflamación claro si tú ves por ejemplo una velocidad de sedimentación globular de 50 a Chihuahua entonces es una inflamación entre comillas normal algo más hay ¿no? sí claro sí tienes que pedirlo son patrones que te dan la pauta como decíamos de ir viendo para dónde te vas a ir ese rato les dije perfil romático el perfil romático no es exclusivamente para decir hey tienes ruma o tienes romatismo ¿sí? es un parámetro que te da para ver dónde te vas si tú piensas que es una artritis romatoidea pues pide un tipo de pruebas más específicas para poder determinar y acuérdate que el proceso romatoidea la artritis romatoidea es un tipo ¿no? pero hay muchos más síndromos o patologías que implican artritis romatoidea ¿sí? entonces sí son patrones que tienes que pedir de entrada para poder ver para dónde jalas aunque decía Gaby que estábamos todos revueltos pero es importante verlo ¿sale? no el patrón que yo te di el valor es normal yo nada más aventé el buscapié para ver quién lo agarraba pero nadie lo agarró hasta que tú te diste cuenta ¿sí? miren qué bueno que en medicina fuera que lo que dice el libro es como se presenta el paciente qué bueno fuera porque entonces todos los pacientes que te llegarían a ver les darías un diagnóstico de certeza de primera es más no tendrías que pedir ni estudios de laboratorio ni estudios de gabinete para poder llegar al padecimiento no sé si ya les conté esta frase la clínica es la madre de la medicina ¿y quién no hace clínica? Gabi yo creo que ya la entendió porque se está riendo Daniel también Fátima ya ni se diga Blanca como que quiere y no quiere Irán no le dio su boca así que no puede decir Daniel yo creo que también le agarró Emerson también Dayana igual Marily está muy seria Andrea ni en cuenta Christopher sigue durmiendo Priscila que acaba de aparecer y Damien como que están durmiendo ¿sí? Emanuel como que tampoco le agarra completenme la frase Gabi no se está grabando bueno pero quiten quien está grabando Fátima quita la grabación y dime quítate la grabación que está grabando